Me gusta que reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que natura, marcarripa, porque tú te ves bien Natura, mamacita, te fuiste de divertura Mira cómo brilla tu piel, Natura Primero dime lo cualquiera, Natura Yo te doy un 20 de 10, Natura, Natura Bota de limón y tequi Ya sé cómo te se prende de aquí Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagando el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso que el niño baila contigo sin fin Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que natura, marcarripa, porque tú te ves bien Natura, mamacita, tú estás bien Miren el tigre, dura, mira como bien Tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, como que es Dura, yo te doy un 20 de 10, Natura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' baño que saca la oscura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la de una, me llamo peligro Parecemos de lejos, le sobran el piquete Si fuere triple A, no veras los billetes Antes que la nota se mete, pero quiero verlo contigo Para ver si tú le metes Plame, esplame, ¿en qué se lo perre? Y yo también, dime por qué todavía Y yo no he subido el chale Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque lo toco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Mira cómo brilla mi piel Yo lo vendo muy bien así Tú me disto un 20 de 10 Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Sí, mami, cuando oír a quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista, burra, mami, si tú eres calle Me pierdes y se acurra Bailando tiene resistencia, es marato Le llamo a la reina del reggaeton Cuando yo la vi Díselo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Tú tienes ensay, otra como tú, mami, no hay Venga a te rar y, bumbay, bumbay, bumbay Oye, si tienes ensay Te enseñame todo lo que hay Venga, tígame, bumbay, bumbay Reprobando las bocinas, crédito, a ti, bumbay, bumbay Reprobando las bocinas, crédito, a ti, bumbay, no fuimos lejos Siga la regla, yo aquí manda la remezca Cura, cura, cura